Déjame enlazarme con nuestro colaborador del área de deportes Gustavo Infante Cuevas, que hay una noticia que él ya nos había adelantado sobre el Barcelona y aparecen en programas españoles esta noticia. Gustavo Infante Cuevas, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Bueno, pues sí, los rumores que habían sido ciertos, que ya habían sacado las facturas, pues resultaron más profundos, más graves de lo que eran, pero pues el Barcelona podría ir a segunda división. La Fiscalía los va a denunciar por ser corruptos, por pagarle a los árbitros, más de siete millones de euros por asesorías arbitrales, acusados de corrupción en los negocios, el fraude en ámbito deportivo, el testimonio de un ex dirigente, Negreira, arbitral, quería mantener, es lo que dice, quería mantener decisiones neutrales para que no tomaran decisiones en contra de ellos durante el partido. Pagaron de manera interrumpida desde el dos mil uno hasta el dos mil dieciocho, Bartomeu, quien era uno de los presidentes del Barcelona, podría ser el que más está embarrado, porque los pagos que salieron a la luz fueron desde el dos mil dieciséis al dos mil dieciocho, lo que él estuvo en siendo presidente, si llegan a ser responsables dentro del club, podrían pagar dentro de una, o sea, una cadena desde siete meses hasta cuatro años en la cárcel, y quedaran inhabilitados por siempre en el fútbol. Oye, y este, y Barcelona se puede ir, o seguramente será a la segunda división del fútbol español. Y no solo eso, perderían todos los títulos que ganaron en esa, en ese periodo de tiempo, que fueron dos Champions League, tres Supercopas de Europa, cuatro mundiales de clubes, seis ligas españolas, cinco Copas del Rey, cinco Supercopas de España, en total veinticinco títulos. Híjoles. ¿Que se le podrían quitar? Sí. Es lo que. Y no solo eso, también le podrían quitar cuatro balones de oro a Lionel Messi. Uy, qué. Híjoles, pues yo creo que el asunto es verdaderamente fuerte para. Vergonzoso también. Vergonzoso para el Barcelona, y este, y si no tienen ellos nada que decir, digo, no tienen culpa que metan abogados y que limpien su nombre lo antes posible, porque está dado el golpe y la credibilidad del Barcelona va en caída libre, ¿no, Gustavo? Bueno, bueno. Hola, Gustavo. Se los ofreció. Vieron más de treinta. Adelante. ¿Ya me escuchan? Sí. Entonces, solo tres años, vieron más de treinta y tres facturas, un millón seiscientos ochenta y cinco mil a, o sea, que ha pagado el Barcelona, la empresa de este expresión, ex dirigente de árbitros. Ex dirigente de árbitros. Perfecto, y ahí están en chiringuito, que es una, un portal de deportes español, entiendo, ¿no? Y además están dando los, la, las pruebas, ¿no? Estos documentos. Oye, ¿en qué nos quedamos, Gustavo? Nos quedamos en que en los últimos tres años había pagado a una empresa de árbitros cuántos millones de euros? Un millón seiscientos ochenta mil euros, eso entre esos dos años, pero se, se estima que han pagado más de siete millones entre el dos mil uno y dos mil dieciocho. Qué barbaridad, y aparte facturado. Sí, está, está todo. Qué inteligente es, o sea, para dejar todo bien asentado, que son corruptos. Sí, no. Y luego también el Barcelona durante dos años no recibió siquiera un penal, es un contra. Setecientos cuarenta y seis días de febrero del dos mil dieciséis hasta marzo del dos mil dieciocho, fueron setenta y ocho partidos de liga sin siquiera recibir un penal. En tres temporadas le marcaron treinta y tres penaltis a favor, de los cuales la mayoría no eran penales, y solo tres marcaron en su contra. Recibieron cuatro tarjetas rojas, mientras que dieron a sus contrincantes más de quince tarjetas rojas. No. Qué raro, ¿no? No, bueno, está como en América, en México. ¿Qué te pasa, Gustavo? No, a ver, todo mundo lo sabe. ¿Y hay pruebas? ¿Hay pruebas para lo que está diciendo? A ver, nada más que se pongan, que se pongan chidos los periodistas, los reporteros deportivos aquí en México, para que saquen todas las pruebas de las trans. No, no, se me hace muy delicado lo que están diciendo. Favoreciendo a la América. Se me hace muy delicado. Favoreciendo a la América. Igual que al Barça. Gustavo, muchas gracias, un abrazo. Gus, gracias, buen día. Abrazo, Gus.